Este 31 de enero estaba previsto que vencía el pago del impuesto de la matrícula sobre los negocios, sin embargo se dio una prórroga hasta el 5 de este mes, confirmó el concejal opositor Marvin Martínez. Este trámite hoy pregunté y me dijeron de que tenían una prórroga hasta el 5 de este mes. Entonces nosotros instamos a los negocios que acudan porque esto implica una multa si no se pagan los correspondientes impuestos y les saldría más caro una multa que ponerse al día con la alcaldía. La verdad que cuando el sector empresarial se quejó, la alcaldía tomó esas palabras y obviamente eliminaron todo el trámite burocrático que requería ponerse al día con lo de la matrícula. Eso ya no es un impedimento o no fue un impedimento porque recordemos que la proyección presupuestaria, este ingreso de impuesto es bastante importante porque inicia el 1 de diciembre y termina el 31 de enero. Entonces, este es el primer auge económico que reciben las municipalidades, por lo tanto ponerle trabas como se especulaba o se había mandatado a hacer, impedía la recaudación. Martínez afirma que los pagos de estos impuestos es obligado a toda persona que se dedique a ventas, negocios, industrias, entre otros. Este impuesto, según el plan de arbitro, está obligada a toda persona natural o jurídica que en la circunscripción del municipio de Managua se dedique a la venta, a los negocios, a la industria, a las prestaciones de servicios proporcionados, ya sean profesionales o no profesionales. Se pretende que en este año electoral se venda, que pueden invertir, que pueden trabajar, que pueden hacer negocios, porque es un momento electoral, pero sabemos que la crisis desde el 2018 hasta la actualidad, que hemos pasado por pandemia, por crisis humanitaria, sabemos que se le ha dificultado al sector empresarial generar empleo y generar recursos. Se estima que la proyección en concepto de matrícula y licencia a la alcaldía de Managua esperaba una recaudación de 504.4 millones de córdobas el año pasado, pero se desconoce si se cumplió. Noticias 12, Darlen Tellez.